¿Qué tal amigos de Aracha Mexicana? Sean muy bienvenidos y pues me gustaría como tal comentarles que mi libro la iglesia frente al siglo 21 ya está disponible en Amazon para su adquisición y me gustaría que consideraran esta transmisión como la presentación oficial de este libro y la transmisión que tuvimos el día de ayer como una conversación general acerca del mismo pero ya formalmente me gustaría que consideraran esta para poder ser un poco más específico acerca de los puntos que pretendo abordar primeramente me gustaría por aquí compartirles bueno el título no la iglesia frente al siglo 21 justamente creo que hoy en día afrontamos una gran cantidad de desafíos de problemáticas quiénes aquellos que somos la iglesia y justamente me gustaría comentarles que la dedicatoria va justamente a aquellos que son la iglesia es decir el cuerpo de Cristo y me parece muy interesante esto arrancar con esta definición qué es la iglesia o concretamente que ustedes me pudieran comentar qué es lo que ustedes entienden como la iglesia porque es importante entender esto porque pues a partir de esto podemos entender bueno a dónde pertenezco yo al final de cuentas cómo puedo concebir la iglesia yo me percibir la iglesia yo me percibo vamos a llamarlo así yo me percibo como parte de la iglesia me entiendo como parte de la iglesia o al final de cuentas a qué se refiere no con la iglesia porque iglesia como tal significa eclesia es asamblea y más allá de un cuerpo institucional más allá de una organización la iglesia una de las interpretaciones que le podemos dar es este cuerpo vivo aquellos que la componen verdad entonces hoy en día la iglesia que somos nosotros pues en día está enfrentando una diversidad de problemas está enfrentando una gran cantidad de amenazas de problemas de convulsiones y pareciera que no sabemos cómo reaccionar y justamente para esto me propuse redactar este libro ahora la iglesia tiene un gran problema y este problema que actualmente la está acechando la está amenazando es la famosa agenda globalista y la agenda globalista tiene varias ramas la reducción de la población la ideología queer la ideología ambientalista el indigenismo la destrucción del estado nación la tecnocracia y el transhumanismo entonces tiene varias ramas la agenda globalista no es una sola cosa sino que es algo o una agenda que abarca diferentes cuestiones no es una sola cosa en cuestión ahora desde la agenda globalista si a varias ramas pero dentro del mundo cristiano existen varias ramas también de estas teologías de estas corrientes teológicas emanadas del progresismo del postmodernismo es decir hoy ya sabes que como el postmodernismo me dice que todo es líquido y que no hay nada sólido pues incluso en la teología también entonces podemos hacer una teología liberal que diga que la biblia es meramente una reflexión filosófica una teología de la liberación que combine la teología con el marxismo una teología feminista encargada de tomar las causas supuestamente genuinas de la agenda feminista una teología ambiental que reivindica hasta cierto punto la idea de la tierra como un es una especie de ser espiritual no la madre gaya y todo esto o la teología queer aquella teología que busca combinar lo que viene siendo el mensaje cristiano con la aceptación de toda esta serie de productos de la diversidad sexual entonces como tal ante este panorama complicado desolador amenazante pues yo me propuse que me propuse por ahí enlistar una serie de problemas de retos le puse yo que la iglesia está enfrentando en este siglo 21 el primero de ellos es el reto de la ideología de género bueno concretamente me gustaría comentar aquí detenerme un poco unos dos minutos y comentarles que es lo que yo abordo respecto al tema de la ideología y miren la ideología como tal la podemos entender como esta idea que pues bueno como tal esta concepción en la cual podemos entender el mundo a través meramente de las ideas extract ideas abstractas perdón y aquí justamente comento acerca de desto tracy autor de un libro era francés que era les elementos de desde ologí pero no se lo pronuncia mal que pues es un personaje muy interesante y él emprende una reforma que él busca que su ciencia como tal tenga como base las ideas y el rossel kirch comenta respecto a ese tema dice que esta corriente de pensamiento es o son bastagos tardíos de la agonizante ilustración los ideólogos daban por sentado que el conocimiento sistemático derivado de las sensaciones permitiría el perfeccionamiento de la sociedad mediante la adopción de métodos éticos educativos y una dirección política bien estructural es decir a través de las ideas yo puedo entender completamente el mundo y los problemas de la ideología los problemas de perseguir meramente una ideología es de que yo no tengo una base sólida yo no puedo aprender con base en la experiencia sino que yo meramente voy persiguiendo ideas que pues al final de cuentas me parece que hacen sentido no y cuando hablamos del género pues ya hablamos no también en esta importante cuestión de la diversidad que nos dicen no pues este entonces si yo puedo construir el mundo a través meramente de las ideas yo me puedo auto percibir mujer me puedo auto percibir hombre o animal o una cosa incluso y a partir de esto yo puedo ir construyendo mi identidad de género no pero el problema no está ahí el problema está en que yo quiero que los demás pues le sigan el juego a mi paranoia es decir hagamos a un lado la biología hagamos a un lado todo y meramente a través de mi auto percepción entendamos el mundo y es un gran problema porque porque el problema con esta gente no es solamente de que tengan un trastorno y quieran percibir una cosa que no son un gran problema con esto es de que se está ignorando elementos fundamentales de la ciencia y de la biología que nos puede que nos ayudan a entender por qué un hombre es un hombre y una mujer es mujer nuestro cerebro nuestro cuerpo incluso sucede en los chimpancés el género masculino y femenino está muy bien definido y es justamente nuestra biología es justamente nuestro cuerpo la unión entre lo que viene a ser nuestra mente con nuestro cuerpo que es lo que conforma el concepto de hombre y de mujer no es un concepto que un grupo de personas por ahí decidieron no es el resultado de condiciones biológicas y cerebrales bueno biológicas en cuanto al tema del cuerpo físicamente físicas y mentales muy específicas que a final de cuentas dan como resultado el concepto de hombre y de mujer por eso es importante que lo defendamos aquí presento algunos argumentos en contra de esta ideología de género obviamente partiendo de los hechos partiendo de datos bastante duros bastante concretos que creo yo les van a servir bastante para que ustedes puedan profundizar y puedan defender de una manera mucho más concreta de una manera mucho más específica pues por qué existe el hombre y por qué existe la mujer otro reto también bastante importante es el reto de la teología queer que es la teología queer bueno como hay una ideología queer en su momento fue una palabra que significó raro hoy en día se asocia a esta gente perteneciente a la comunidad del abecedario pero la teología queer busca combinar obviamente la teología el estudio de dios con estas corritas de pensamiento progresistas y un pensamiento que puede desarrollar uno de estos autores john sobrino tiene un libro que se llama jesucristo liberador y hay otros teólogos queer más por ejemplo está esta altius rey una mujer también y ellos lo que te dicen es de que a ver jesús vino a liberar al oprimido al pobre al menesteroso al débil yo no dice cierto jesucristo vino a ayudar al oprimido al que sufría bueno hoy en día en el siglo 21 quienes sufren son los homosexuales quienes sufren son los que tienen sida por vivir una vida este de libertinaje sexual la lesbiana los transexuales ellos son los que son los nuevos pobres por lo tanto la iglesia debe aceptarlos debe abrazarlos tal y como son porque ellos son los nuevos pobres y así como jesucristo vino a los desamparados hoy en día la iglesia tiene que adaptarse y e integrarse con el mundo queer ah caray podrá sonar un argumento emocional hasta algunos algunos dirán que es hasta cierto punto convincente pero es un gran problema porque porque si uno sigue esta corriente de pensamiento uno echaría por tierra una tradición pues que les digo de casi dos mil años en su momento la biblia fue muy clave dice dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer estos ideólogos queer se basan de algunos pasajes bastante grises para ellos los tuercen para poder llegar a una conclusión te dicen por ejemplo que david y jonathan eran novios o que ruth y noemí tenían una relación lésbica o que jesús y los doce apóstoles también no era una especie de comunidad diversa e incluso juegan con un término en griego muy interesante que es malacos porque jesús en su momento cuando él dice que los hombres de vestiduras delicadas están en los palacios y en romanos el apóstol pablo te dice que los afeminados usa la palabra malacos no heredarán el reino de los cielos entonces en este libro te explico por qué la palabra malacos porque la palabra arsenocoites son palabras que efectivamente se refieren a los homosexuales partimos del griego partimos del hebreo y partimos de una palabra muy interesante que en hebreo es toheba toheba significa maldición y justamente en el antiguo testamento se le atribuye la palabra toheba a algo maldito algo abominable a ciertas prácticas que obviamente pues son abominables desde el punto de vista sexual verdad entonces la teología queer busca integrar esto si la teología queer busca integrar estas cuestiones y decir a ver la iglesia debe adoptarlas y obviamente la iglesia tiene que permanecer firme ante esto y aquí me gustaría hacer una anotación es importante entender también que la iglesia no odia a los homosexuales ni debe odiarlos ni debe discriminarlos en el sentido que abogue porque se les trate mal podemos hablar de tres niveles primero hoy en día existe el homosexual hay homosexuales que sienten la atracción hacia gente obviamente homosexual es eso no sentir atracción hacia alguien del mismo sexo pero pero hay homosexuales que no lo practican sienten la atracción pero no lo practican y luchan contra eso no hay ningún problema ahí al contrario su lucha es bastante admirable luego tenemos otro nivel el homosexual practicante el homosexual que dice me gusta bien el mismo sexo y quiero practicar la relación homosexual uno como cristiano podría decir está mal ok pero él es libre él puede desarrollar esa sexualidad si quiere si lo puede hacer segundo punto tercer punto está el activista el gbt el activista el gbt no sólo practica el acto homosexual sino que además está en constante activismo está en constante promoción no solamente para promover sino para usar al estado para castigar a todos aquellos que se manifiesten en contra de la agenda política totalitaria que está impulsando lamentablemente entonces uno no tiene problema con un homosexual que lucha ni tiene problema con un homosexual que vive pues esa sexualidad obviamente si se quiere acercar a una congregación cristiana bueno entonces ahí justamente es cuando se le tiene que decir que ese estilo de vida no va a acorde a la escritura y que si él quiere ser cristiano pues debe renunciar a eso no y se le puede dar ayuda para que lo pueda hacer pero nunca en ningún momento se les debe de violentar no en ningún sentido entonces en el reto de la teología queer te platico como la teología de john sobrino y de toda esta gente que trata de torcer la escritura para integrarlo al mundo queer integrar la cristiandad al mundo queer pues efectivamente están completamente errados ahora otro punto también que comento por aquí es el reto del feminismo dirán oye pero ya hablamos mucho de feminismo no ya fue mucho con el tema del feminismo bueno lamentablemente el feminismo ha hecho mucho daño porque trata principalmente de ahondar de profundizar más en las divisiones entre el hombre y la mujer en su momento dios dijo el hombre dejará a su padre y a su madre se hundirá a su mujer y serán uno solo dios creó el matrimonio como la base de la familia y ésta es a su vez la base de la sociedad para que fueran uno solo y a través de este concepto de uno solo pues se pudiera obviamente perpetuar la especie y se pudiera generar una comunidad pero en su momento esto se rompe y a través de ese pecado de desobediencia es cuando se trastornan esos roles que dios había determinado y por lo tanto tanto el hombre como la mujer reciben maldición entonces el feminismo lo que hace es que va más allá de decir hay que recuperar la igualdad ante la ley hay que recuperar la igualdad en dignidad sino que va más allá y ya no solamente va a eso sino va a ver al hombre como un enemigo a ver la maternidad como algo indeseable al ver la vida en familia como algo que hay que aborrecer y justamente el cristiano que defiende el valor de la mujer defiende el valor del hombre defiende la importancia tanto de la masculinidad la masculinidad como la feminidad debe hacerle frente a este relato feminista que a tantas mujeres lamentablemente ha dañado porque les ha lavado el cerebro y las saben les ha metido la idea pues que lamentablemente para que para que se puedan sentir dignificadas y realizadas tienen que estar en constante lucha en constante pelea con el hombre lamentable nuestra situación y obviamente también ya en el siguiente capítulo que ya nos enfocamos específicamente en la familia en este capítulo ya vamos específicamente hablar los retos que hay hay retos en cuanto a noviazgo en cuanto al tema de noviazgo en cuanto al proyecto de vida es decir si alguien va a empezar un noviazgo debe tener un proyecto de vida debe decir oye sabes que yo quiero esto para mí por lo tanto yo quiero que quien me acompañe en la vida tenga esta visión visión muy importante visión de la vida un proyecto hacia dónde queremos llegar qué proyecto en conjunto vamos a construir como familia y cuál va a ser la crianza y la manera en la cual vamos a poder transmitir los valores y la fe a las siguientes generaciones que ese es un gran problema hoy en día no se transmiten valores a las siguientes generaciones sino todo lo contrario vivimos en una generación que le pidió permiso a los papás pero le pide permiso a los hijos hoy en día lamentablemente tenemos niños de 30 años que no saben valerse por sí mismos dependientes de la tecnología que no saben cómo lidiar con los problemas y lamentablemente pues ese es el reto de la familia el poder yo individuo diseñar mi proyecto de vida el unirme a alguien que también tenga un proyecto de vida y que sea complementario y que juntos podemos construir una familia con un propósito muy específico y aquí te hablo respecto a ciertos datos muy relevantes a la historia de la familia la importancia de defender los las raíces de la familia judio cristiana como el cristianismo a lo largo de los siglos ha luchado no ya defendido la familia y también pues habló tocó un tema muy importante que es la cuestión de la sexualidad y como sé si hoy en día te venden la idea de que las parafilias son algo normal de que está bien de que es deseable y te venden tantas opciones de sexualidad bueno cuáles se puede hoy en día hablar de sexualidad de un punto de vista sano sin satanizarla como se hizo en la edad media sin decir que es algo impuro sí sí se puede y es lo que justamente abordó aquí en el libro y por otro lado también oye como nos vamos a relacionar con el estado cuál es la relación que va a tener la iglesia con el estado porque porque hoy en día muchos dicen oye la iglesia tiene que organizarse armar su partido político y llegar al poder y una vez que llegamos al poder ahora sí vamos a imponer nuestra moral vamos a imponer este lo que queremos no lamentablemente pues esto es muy dañino y es muy dañino porque ya en siglos anteriores ya experimentamos esto una iglesia fusionada con el estado lo único que produce en vez de bajar el cielo a la tierra es de que sube el infierno porque porque en el momento en el cual yo me uno con el estado más allá de que las personas sean libres para vivir una relación genuina con la divinidad más allá de eso lo que tenemos es gente coercionada manipulada y violentada para que no rompa el pegamento social como yo ya hice de la religión un pegamento social ahora nadie puede cuestionar los dogmas que yo ya establecí porque es que los cuestione está rompiendo ese pegamento y tiene que morir hay que censurarlo hay que matarlo hay que exiliarlo porque eso aquí no tiene cabida y lamentablemente es lo que mucha gente quiere imponer y tenemos que ser conscientes que el mundo antiguo pues ya pasó ya no podemos volver a eso si alguien de aquí quiere reivindicar las cruzadas o la inquisición o cualquiera de esas cosas raras ese mundo ya pasó ya no vamos a volver a eso tenemos que construir algo mejor debemos aprender de los errores del pasado y ver cómo el cristiano debe construir debe trabajar por ser un ciudadano virtuoso una persona responsable con controles internos y a partir de esto irle quitando el poder al estado para que un individuo libre forme una familia libre virtuosa y a la vez estas familias generen un contrapeso necesario que se puedan oponer a la agenda globalista sí pero no meramente a través del estado si se quiere construir un proyecto político de nueva derecha puede hacerse pero para eso primero hay que tener hay que poder trabajar con una comunidad y que esa comunidad pueda expresar pueda manifestar estos valores hacia lo político reitero en el sentido de que no se metan con nosotros que nos dejen desarrollarnos libremente más no imponiendo una moral desde el estado porque eso no le corresponde al estado al momento en el cual le damos mucho poder al estado estamos usando las herramientas del enemigo contra él y cuando hacemos esto lo único que hacemos es de que nos corrompemos nosotros por eso en este capítulo te hablo acerca de esos peligros y cómo no caer en ese error que pues ya tantos problemas nos ha costado superar el reto del transhumanismo y aquí me parece muy importante porque si hoy en día todo es líquido es líquido el concepto de hombre el líquido el concepto de mujer es líquido incluso el concepto de ser humano y hoy en día se ve la muerte como una enfermedad nos ven la muerte como una enfermedad y esta gente está jugando a ser dios cree que a través de la tecnología y a través de los algoritmos vamos a poder mejorar la vida pero sorpresa esto es una trampa es una trampa y lamentablemente nos quieren vender que si nosotros pues entregamos nuestros datos entregamos nuestra libertad entregamos nuestra soberanía los algoritmos van a construir de este mundo un lugar mejor lo que no nos dice esta gente es de que hay alguien que programa los algoritmos es que los algoritmos son neutrales alguien tiene que decirle que es bueno y que es malo alguien tiene que marcar los parámetros y ese alguien pues créanme que no es nadie bueno sino todo lo contrario es alguien que busca tenerlos sometidos y así como hoy en día la ciudad de 15 minutos es un moderno o planea ser un moderno campo de concentración el transhumanismo más allá de hacer una una mejor persona busca destruir el concepto de ser humano para que una vez destruido esto absolutamente ya no va a haber ninguna barrera para implantar lo que se quiera hacer y aquí te hablo mucho de este autor yo va no a harari y te voy desglasando como piensa y te voy exponiendo cada uno de sus puntos y te los voy refutando porque este tipo es muy refutable no este tipo reivindica por ejemplo este los experimentos del tipo del bigotito que no queremos mencionar porque no censuran y reivindica muchos elementos bastante macabros y perturbadores como diría por ahí dros el siguiente es la santidad y la santidad es importante porque es importante la santidad cuál es nuestra relación con lo divino cuál es nuestro devocional cómo vive el cristiano su fe el cristiano no debe vivir su fe meramente de apariencia sino que debe sentir y debe experimentar un genuino cambio una genuina manera de vivir y de comportarse hoy en día cuando se habla de santidad pues es un concepto muy abstracto no en el cual muchas veces se dice no es que eso de las santidades ya de la edad media eso ya pasó pero no cuando hablamos de santidad hablamos del deseo que como seres humanos tenemos de aprender y de tener una relación con dios con lo divino y qué hacemos para poderla ir generando desde el estudio de la escritura la oración algunos practicamos el ayuno también cómo nos relacionamos no con lo espiritual que creo yo es bastante importante de recuperar y que lamentablemente hoy pues la iglesia pareciera que lo ha perdido mucho hay mucha apariencia hay mucha forma pero hay poco fondo y ese fondo esa santidad es lo que se debe manifestar a través no de lo que obramos en comunidad y por último cuál es el gran reto el gran reto que tenemos es ser la iglesia si es comportarnos como lo que debemos ser como la iglesia entonces cuando hablamos del gran reto o lo que yo te defino como el gran reto es mostrarte que lamentablemente no todo es miel sobrejuelas que como iglesia tenemos problemas me gustaría preguntarle a la audiencia ustedes son parte de una comunidad cristiana ustedes son parte de una congregación conocen a la gente que está en su congregación están involucrados en la toma de decisiones si alguien está enfermo se visitan mutuamente hay comunión hay unidad este conocen a su líder religioso llámese sacerdote o llámese no sé el pastor cómo se relacionan entre ustedes la comunidad la hermandad es un concepto que nos ha fallado bastante y aquí también tocó el tema del reemplazo generacional la iglesia lamentablemente ha fallado en mantener a los hijos de los creyentes dentro de hoy en día los hijos de los creyentes se van de la iglesia y la gente que viene es gente que no nació en la iglesia y esto es lamentable porque porque no se está dando una continuidad no se está transmitiendo la fe porque bueno esto se debe en diferentes factores uno de ellos reitero es la falta de unidad familiar es la falta de un método didáctico de poder transmitir la fe es la falta de preparación al momento de responder preguntas cada vez más complejas oye la evolución cuestiones la creación del universo la moral el hecho que hoy en día muchos padres creyentes no estudien no se preparen pues es lamentablemente la causa por la cual muchos niños al estar a entrar en la escuela a recibir una educación que adoctrina pues pierden la fe y como el papá los deja a merced del celular de la tablet de la computadora pues no hay manera en la cual se puedan defender porque no hay alguien que los esté por ahí apoyando que los esté guiando que los esté orientando entonces el gran resto tiene que ver en nuestra relación como comunidad de iglesia lamentablemente hoy en día hay cada vez más creyentes que no tienen este sentimiento de comunidad que no están integrados que no sienten que son parte de un cuerpo vivo y lamentablemente esto afecta porque más allá de poder ser un modelo ejemplar en el mundo más allá de que la iglesia sea vista como una entidad como un cuerpo vivo que pues vaya genere moralidad que sea de ejemplo pues lamentablemente se ve como un aeroclub social sí entonces a partir de estos ocho capítulos pues te voy hablando de varios problemas te voy dando algunas este refutaciones algunos problemas pero hay otros a los cuales no hay una solución tan fácil y de hecho termino con esto que el gran problema es de que todos tenemos las mismas oportunidades en cuanto al cambio es decir nuestro adn es diferente en un 2% estudio del mío no existe tal cosa como un rey designado por dios nada de eso entonces si todos somos iguales en un sentido genético si no hay razas superiores si nadie fue elegido por dios para que reinar al menos humanamente aquí en la tierra como le hacemos hay que ponerlo de acuerdo hay que ponerlo de acuerdo hay que asumir esa responsabilidad hay que asumir el compromiso que representa la libertad y poderlo ejecutar de una manera eficiente y ahí uno de los grandes retos el poder ponerlo de acuerdo el poder dialogar y el poder como iglesia generar soluciones eficientes y prácticas a todas estas grandes problemáticas que se nos presentan en este siglo 21 bueno amigos esta ha sido una presentación reitero más oficial más formal acerca del libro me gustaría terminar con este esta cita muy interesante de daniel 2 21 que dice él él es quien cambia los tiempos y las edades quita reyes y poner reyes da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos porque al final me gustaría reiterar a la gente que si eres creyente pues creemos en un dios no creemos en alguien superior que al final de cuentas tiene el control de todo y tarde que temprano va a ejecutar sus objetivos aquí en la tierra y bueno si tú no eres creyente no pasa nada no eres gente no pasa nada igual puedes adquirir este libro vas a poder aprender al menos un poco acerca de la cosmovisión cristiana cuáles son los problemas que presenta la iglesia porque te guste o no te guste pues la iglesia le dio sentido a muchos de los elementos que hoy en día consideramos como occidente temas de libertades temas de moral venimos de una cosmovisión judio cristiana nos guste o no nos guste y es importante entender nuestro pasado si es que queremos no cometer los mismos errores mejorar nuestro futuro hacerle frente a la agenda a la agenda globalista hacerle frente a estas ideologías o teologías del relativismo y poder construir una base bien fundamentada una base sólida con lo cual podamos defender el concepto de hombre de mujer de ser humano de familia etcétera y bueno amigos hasta aquí ha sido esta presentación el libro como tal donde lo van a poder adquirir como siempre ya por ahí se los comenté el libro está disponible en amazon ahí lo van a poder encontrar en tapa blanda y en tapa dura aquí está el link en la descripción ahí lo van a poder encontrar si alguno lo quiere firmado pues nada más mándenme un correo escríbame y este yo se lo mando firmado ahí a donde me diga y reitero por aquí le vamos a dar un libro a nuestro buen amigo de los que siempre ha estado ahí con nosotros y que fue el primero en suscribirse a este al apartado de miembros del canal le vamos a regalar un libro firmado ahí nada más que nos pase su dirección y se lo vamos a hacer llegar amigos como siempre me despido diciéndoles que el socialismo no funciona ya los hechos no les importan tus sentimientos de la próxima bye bye